Nunca saberé como tu alma encendido mi noche Nunca saberé del milagro de amor que ha nacido por ti Nunca saberé por qué siento tu pulso en mis penas Nunca saberé en qué viento llegó este querer Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven así a mí y así el día vendrá y amanece por ti La luna de miel Nunca saberé qué misterio nos trae esta noche Nunca saberé cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Y es que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven así a mí y así el día vendrá y amanece por ti La luna de miel Luna de miel No No